Demos cada vez más del gobierno, le hemos transferido el poder al gobierno, nadie nos obligó, lo hicimos nosotros. Los resultados, gasto monumental del gobierno, gran parte malgastado, poco de ello irá a las personas que nosotros quisiéramos ayudar. Impuestos pesados, inflación alta y un sistema de bienestar del que no están satisfechos ni los que reciben ayuda ni los que tienen en sus manos el financiamiento. Tratar de hacer el bien con el dinero de los demás simplemente no ha resultado. Este es Milton Friedman, por supuesto es un video viejo. No, él no conocía la 4T, pero claro que ya hablaba del bienestar, porque esta es la misma palabra y es el mismo cuento con el que se venden las izquierdas toda la vida. ¿Y qué quiere decir esto? Si tú le das todo el poder al gobierno y el gobierno te dice que te va a dar bienestar, ¿de dónde carajos viene ese bienestar? Lo que la gente no entiende son conceptos muy básicos y hay quien lo ejemplifica con una ratonera. Desafortunadamente a veces la gente es tan superficial que te venden esta idea. Como bien dice esta frase, el socialismo es como una trampa para ratones. Funciona porque el ratón no entiende por qué el queso es gratis. Y este es el problema. Ellos te hablan de bienestar, te hablan de redistribución de la riqueza, te hablan de igualdad. Vamos a darte el mejor sistema de salud del mundo. Estamos creando y construimos el Tren Maya, es equiparable a la llegada del hombre a la luna. Construimos la mejor refinería del mundo con dos bocas. Tenemos el mejor aeropuerto, por lo menos de Latinoamérica, con el Felipe Ángeles, el aeromuerto de Santa Lucía. Y la gente simplemente aplaude. Es de que no nos dejan hacer las cosas, es de que no nos permiten. Lo cual es un simple cuento. Simplemente la gente no entiende que cada dinero que le da el gobierno, cada peso que le da el gobierno, se está sacando de algún otro lado y que lo están pagando ellos mismos. Pero lo pagas con inflación. Y eso es lo que la gente no entiende. Ellos simplemente ven, hay queso gratis. Pues voy, agarro mi queso y pum, vale, cuando menos cuenta te das. Ni hay queso, ni te queda absolutamente nada. Pregunta en los países que tienen más tiempo con estos gobiernos. Esto es simplemente no se entiende cómo los mil pesos que te dieron para votar por Morena, o cinco mil pesos para algunos suertudos, entre comillas. Esos cinco mil pesos los están pagando ellos mismos. Y salieron de algo que se llama deuda pública, que lo van a pagar y lo van a pagar todavía más caro. Porque eso se paga con dos cosas. Deuda, que tendremos que pagar tarde o temprano. Y la otra, que es la más perniciosa todavía, inflación. El dinero tiene que salir de algún lado. ¿De dónde sale el dinero?